Las urnas se abrirán a las 9 de la mañana. Todos los vecinos del pueblo a partir de los 16 años están llamados a votar. Unas 2.000 personas que podrán responder, si quieren ser o no, ciudadanos de una euskalería independiente. La cita se plantea como una pregunta vecinal. No es vinculante, pero los organizadores defienden su valor como ejercicio democrático. Lo que queremos es que sea una fiesta, que sea una fiesta de diferentes, que sea un encuentro de diferentes y que se respeten todas las personas y todas las opiniones. Se han apoyado en el ejemplo catalán y precisamente Josep Manel Ximénis, responsable de la consulta de Arins de Munt, será uno de los ocho observadores que supervisarán la consulta. Grupo que está formado, entre otros, por el sociólogo de la UPV, Mario Subillaga, o la europarlamentaria letona, Tatiana Estanoca. Echar y Aranat se convertirá mañana en el primer pueblo que realiza una consulta sobre independencia en Euskal Herria. Cita a la que quieren dar un tono festivo, participativo, donde tengan cabida todas las opciones. Administrativamente pueden decir que no tiene valor, pero a nivel de pueblo el que cualquier opinión tenga cabida en una urna, nos parece que tiene un valor muy importante.